¿Qué dice mi compa Tapia? Nuevamente aquí viejo presentándoles de las autoridades de un servidor Para todos los muchachones que andan por ahí, para todos los enamorados Dicen más o menos, así Cuando te miré, esos ojitos cafecitos color de miel Me enamoré perdidamente de tu ser Es una causa tan hermosa que vibra mi piel Luego sucedió Me la acerqué y platicamos por un rato La plática fue más larga que un teatro Mientras miraba tus labios Mientras tú me platicabas que te gusta hacer Y es que tú no sabes Lo que yo pienso en mi mente Mientras te miro Me gustaría decírtelo al oído Que eres más bella que una princesa o una reina Tú no necesitas Maquillaje natural Te ves más linda Con ese cuerpo de sirena Tú me excitas Como quisiera darte un beso Y hacerte mía Qué mala onda Que solo esto Sea mi imaginación Y es que tú no sabes Lo que yo pienso en mi mente Desde cuando te miro Me gustaría decírtelo al oído Que eres más bella que una princesa o una reina Tú no necesitas Maquillaje natural Te ves más linda Con ese cuerpo de sirena Tú me excitas Como quisiera darte un beso Y hacerte mía Qué mala onda Que solo esto Deja mi imaginación Que solo esto Me gustaría Gracias por ver el video